La noche está divina La noche está divina La noche está divina Y la noche está divina Deja como que ya se hambre Ah si si buenísima Permítame un poquito Gracias Gracias, señora. Estuvo riquísima la comida, muchas gracias. Ay, qué bueno. Cuando quieras, eres bienvenida. Gracias. No, esto es horrible. Esto es horrible. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? ¿Qué te pasa, papá? Porque le hablaste a mi mamá. Ya me tiene harto esa mujer. Pero no la puedes tratar así, no me importa. Pero no la puedes tratar. Yo soy mi madre. No haces lo que yo diga. No, no puedes tratar así a mi madre. No me importa. No me interesa. Que no me interesa. Papá, no. Papá, no, por favor. No. Te voy a matar, papá. No. No, déjalo. Te voy a matar. No vas a matar a mi amigo. Mamá, tienes que dejar a papá y no puede seguir eso así. Lo sé, hijo. Sabes que él no va a cambiar y ya nos habrá alguna muchísimas veces. Y no deja de dejarlo. No puedes seguir así. Pues sí. De hecho, no tienes por ahí, hijo, el número de algún abogado. Yo ya no puedo seguir así. Sí, de hecho. El papá nunca va a cambiar. De hecho, ya había un abogado y le dije que si me pudieran dar dos papeles. Tú sabes que es necesario, mamá. Sabes que eso es necesario. Bueno, señora, hemos llegado a un acuerdo. Por favor, me preparé estos papeles de... Claro que sí. ¿Alguna, señor? Es lo que quieres. Sí. Sí. Yo ya no puedo más. Tú no vas a cambiar. Bueno. ¿Y cómo te sientes después de tu divorcio? Ay, a mí esto me hubiera matado. Yo lo amo y siento el punto de dejarlo, pero ya no podía seguir por esa relación. Este va a ser mucho de él. ¿Fue lo mejor? Sí, lo fue lo mejor. Bueno. Bueno, Cristobal, y cuéntame. ¿Por qué vienes a terapia? Bueno, es de un divorcio. De mi divorcio. Ok, empecemos con eso.